El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el Hospital de Girón, se encuentran organizando e invitan a la campaña de donación de sangre para este viernes 27 de mayo en la cancha cubierta del Parque 25 de Junio. Esta actividad, por la pandemia, llevaba mucho tiempo sin darse. Poco a poco la coordinación zonal ha ido ya restableciendo algunas campañas en algunos cantones. El objetivo de las colectas de sangre es tener sangre disponible de manera gratuita en nuestro banco de sangre del Ministerio de Salud Pública, que es en el Hospital Vicente Coral Moscoso. En el Hospital Girónense existe un área denominada de hemovigilancia transfusional, mediante la cual se garantiza el uso de la sangre recolectada en campañas. Es decir, tengo a cargo de que las transfusiones se realicen de la mejor manera a los pacientes que realmente necesitan y que haya siempre un stock, un stock de sangre en nuestro depósito de sangre. Pero para tener un stock es muy importante que haya la donación. Una vez que participamos en las colectas de donación de sangre, toda la sangre se almacena en el banco de sangre para hacer tamizadas todas las pruebas infecciosas que hay que realizar. Entonces, una vez que pase por este proceso de tamizaje, la sangre sale 100% de calidad. Todas las personas pueden ser donantes de sangre, con la seguridad de que este acto puede salvar vidas, pero también hay que cumplir requisitos básicos. Los requisitos son los más sencillos para ser un donante voluntario. Primero tener la voluntad, tener la disposición de ser un donante. Luego cumplir con requisitos de edad, como se puede donar desde los 18 hasta los 65 años de edad. El peso mínimo es 110 libras. Si se han practicado tatuajes, tiene que ser mínimo un año de la fecha en la que se ha realizado. Y sobre todo, también si es que ha habido situaciones, por ejemplo, de que están tomando antibióticos o algún tipo de medicación, se les difiere en este caso. Los principales casos en los que se ha requerido sangre en Girón. Han sido casos de las maternas que sangran. Otros casos también que se ve bastante aquí en Girón son las anemias graves. Hay también los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades graves como cáncer, neoplasia, sangrados del tubo digestivo. Hay bastante paciente con cuadros de cirrosis, de alcoholismo en el Cantón. Por accidentes han habido realmente muy pocos casos. Se invita a todas las personas que puedan y deseen donar a acudir este viernes 27 de mayo y así superar la meta básica propuesta. Como meta, generalmente se pone que debemos tener 100 donantes efectivos. Efectivo es el donante que realmente llega, que pasa el proceso de calificación y al cual se le extrae la sangre y esa sangre está óptima.